La venta de pavos para diciembre se incrementa no solo en las grandes empresas que surten de este producto, sino también en comunidades donde durante el año las familias se dedicaron a la crianza de este animal para luego venderlo a las familias que lo solicitan. Doña Manolita Jaumay, de 72 años, dad, cría pavos desde hace varios años. Ella junto con su esposo Don Catalino Pech, de 74 años, hacen esta actividad desde que eran jóvenes. Y según su experiencia, los pavos van desde los 300 hasta los 400 y 500 pesos. Desde al año, a esta época, sí, ya están brotando, los voy a encamar y entonces el año yo los estoy vendiendo. Estoy vendiendo al año. Diciembre, vendo hasta 15, 14, 14 patas. ¿Y qué precios tienen cada uno? Pues según, según lo que quiera uno, pobre, ahí está, 300 pesos, 150 la pava. ¿Hay de 300, de 400? De 300, 400, 500. Don Cata y Doña Manolita viven en la colonia San Antonio Tug desde hace varios años. Ellos estaban antes en Peto, Yucatán y de ahí a Chetumal, donde pasaron la mayor parte de sus vidas. A pesar de que ahora están solos, ahora viven felices en José María Morelos y dicen que se pretenden quedar en este lugar porque es tranquilo y muy bonito. Para promovisiones de José María Morelos, Juan Ojeda.